Comadritas y compas, quiero agradecerles a todos por sus comentarios y también por suscribirse a este canal. Como ya saben, siempre trato de responderles a todos. En esta ocasión les traigo lo mejor de la mujer escándalo, me refiero a Niurka. Bueno, no es por criticar, pero al final esto es rica famosa, la crítica. Así que vean las frases célebres de Niurka. Y me traes tú, pero como cuchimbá, como cuchimbá y como cachumbambé, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cuando el chisme está bueno me pongo pero como una cucaracha arriba de una lata de leche. Gozadora. Ese chamujo ya sabe que yo lo descubrí, por eso me está hablando en inglés, ¿eh? Para desubicarme, pero mira, por aquí. Ay, me encanta perrear, yo nada más si rojo los ojos me imagino una ñojo perreo rico, perreo rico. Hashtag ni a tu madre. Hashtag funcionará esta vez. Que si yo costurada por aquí, por allá, si lo más fácil que se me da es Hashtag encoherarme. Ja. Vine a ver a Lucy para contarles lo que pasó. No quiero chisme ni nada. Me la p*** y bien. Hashtag madriza, por c***. Candela por sindicato. Hashtag se armó el vuelve la concha. Ay, Niurka, no le chingles. Por favor, urgen unas clasecitas de inglés. Niurka, te amamos con tu Hashtag, Hashtag, Hashtag. Comadritas y compas. Hashtag, no olvides visitar mi canal. Elisa Veristain TV, donde les traigo lo mejor de Hashtag Policía Judicial de la Moda. Y estén pendientes porque les traeré la reunión de las ricas famosas latinas. Digo, las reuniones en mi casa. Cada quien las hace como puede. Yo soy Elisa Veristain y no olviden seguirse suscribiendo.